Sin festejo de por medio y lejos de sus familias, los agentes federales que participan en el operativo conjunto Juárez pasaron su día, decretado por el gobierno federal, trabajando de manera normal, sin una ceremonia de por medio y trabajando bajo temperaturas que alcanzaban los 40 grados centígrados, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran en Juárez pidieron a la ciudadanía respeto, comprensión y apoyo a las labores de patrullaje que realizan en la ciudad desde hace 15 meses. Uno de los agentes entrevistados pidió que no los vean como los malos de la película, ya que saben que hay personal que hace mal, pero no por ellos la deben de pagar todos. Localmente, la Secretaría de Seguridad Pública no llevó a cabo ningún evento para condecorar o reconocer a los policías que han tenido actuaciones destacadas. Los policías federales aseguran que no les importa arriesgar la vida para devolverle a Juárez la tranquilidad que se tenía antes del año 2007, asegurando que han tenido contacto con personas que les indican que antes podía salir a las calles sin temor y a partir del año 2008 cambió todo. Por eso piden a la ciudadanía apoyarlos y que no los vean como el enemigo. Para Diario TV, le informó Daniel Domínguez.